¿Cuál es el nombre suyo? Marta Santana Suárez ¿Qué ha pasado Marta con la situación suya? Bueno, no ha pasado nada porque en dos meses y medio nadie ha salido para estar hoy, de arresto nada de eso, él, me dicen a mí que se entregó hoy ¿Se lo entrega? Porque parece que ya se siente incómodo con la situación de stand-by o sea, si tú sabes que tú has hecho algo malo y que te van a incriminar pues tuve tan nervioso, parece que él mismo dijo, ya yo me voy a entregar porque en realidad no se ha hecho nada ¿Cuál fue la situación para que la gente se recuerde del caso tuyo? La situación fue la siguiente yo le presté un dinero a él poco a poco él comenzó en el 8 y terminó en el 12 el 11 yo no le presté él me 11 no le presté porque ya él me debía un poco de dinero, yo dije, yo no te puedo prestar más porque tú no me has pagado la deuda que tiene él me quería él quería que yo le prestara 30 mil pesos más me dijo a mí que me iba a pagar el dinero que me debía por las vacaciones cuando yo fui le pregunté por las vacaciones si me había pagado me dijo ay no doña me dieron una miseria pues mentira porque donde él trabaja no iban a saltar con cosas semejantes a uno que trabaja ok yo me quedé tranquilita porque me dijo no se preocupe doña que yo lo voy a pagar con el doble cuando pasó el tiempo de doble yo le pregunté le fui y le pregunté educadamente culano me dieron el doble dicho a no terminar o sea que yo me quedé así porque pensaba que yo me iba a morir yo no iba a sentir una cosa así a mí yo soy una persona seria que trabajo y que tengo 65 años ya entonces como él me dijo todas esas malas palabras él creía que yo lo estaba grabando me agarró el celular me taraquió para quitarme el celular yo no me lo dejé quitar cuando él vio que no me lo podía quitar me agarró por las dos manos me hizo así como si yo hubiera sido un saco yo volé así por dos metros cuando caí rodé me dio un golpe aquí me dio un golpe aquí los lentes están todos rayados que se me rompieron según si caí de cabeza ¿quién es esa persona mi doña? bueno ese señor se llama Jensil Antigua Brito ok entonces el llamado ya que usted le hace a las autoridades bueno la el llamado que yo le hago a las autoridades es que en este país yo me siento desprotegida abandonada burlada humillada y no creía yo que me iban a hacer una cosa así ni él ni las autoridades porque aquí las autoridades yo no sé en que están pero de verdad que yo voy a denunciar eso porque no es posible que los hombres estén dando golpe a las mujeres y se queden impunes tranquilamente y que lo traten como rey a mí me han tratado como una sedicienta por todos estos lados se han burlado de mí yo tengo un dolor enorme aquí y tengo inflamación tremenda todavía de esas cosas de ese golpe y hubo uno que dijo doña pero eso no podía subir tan alto oiga burlándose de mí eso no podía subir tan alto porque usted no sabe como yo caí yo caí en cuatro pies y todo ese golpe que yo estoy en el cemento aquí porque llegó ¿dónde fue que sucedió eso mi doña? yo estoy en Vista San Francisco parte alta ¿ok? ¿nombra suya? Marta Santana Suárez Juntos 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 Juntos